Una vez concluido el segundo debate entre candidatos a la presidencia de la República y con el empuje en redes sociales, los contendientes alzaron la mano como vencedores. Pero, ¿quién ganó según las encuestas? La voz de Michoacán se dio a la tarea de conocer la opinión entre la ciudadanía para saber quién fue el que ganó este ejercicio electoral. ¿Quién ganó? Yo creo que porque fue el más congruente en sus respuestas, fue el más certero, aunque se dejó enganchar de repente en algunas acusaciones, pero creo que fue el más certero de los cuatro. Pues yo esperaba algo mejor, después de la experiencia del primer debate, yo esperaba este mucho mejor, sin embargo, López Obrador se me hizo totalmente lo mismo del primero, lo mismo de todos sus discursos, no me agradó para nada. Espero que el tercero sea el mejor y que den propuestas concretas, que no se esté nada más atacando, para mí sería lo mejor. Pues yo creo que por mí. ¿Sí? Sí. Me gusta el PRI, pero votaría por mí. Y se han incluido los debates y las entrevistas, yo a mí la verdad no lo conocía nada, pero las entrevistas y los debates me han hecho conocerlo. Yo ni siquiera sabía, pues, qué carrera tenía, qué tan preparado estaba académicamente, pero al principio lo veía un poco tímido, ahora lo veo muy desenvuelto. Pues yo creo que si consideramos ganar como el que puede levantar un poquito más en las encuestas, yo creo que el Bronco fue el que tuvo un poquito más participación y dijo cosas más interesantes. No tengo ni idea. ¿Pues sí? Pues no, es que, bueno, ya los tiempos son muy cortos como para poner la decisión y, o sea, yo creo que a estas alturas ya la pelea, por así decirlo, está entre Anaya y López Obrador, entonces, a pesar de que me diera una idea, ya más bien tendría que enfocarme en alguno de ellos dos, pero no, realmente el debate no me resolvió mucho. El peje, por decir, como que da mucha vuelta a sus preguntas que le hacen a él. Cuando el moderador le hace la pregunta, se sale mucho del tema y nada más da como que vuelta y nunca llega a una respuesta conclusa. Para mí ninguno porque, sí, todos dijeron cosas, por decir Bronco, ese, para mí ese, con todo respeto, es el más burro, no sabe nada, contestan cosas que no, por decir Meade se ve tranquilo, pero en sí siento que, no sé, Meade podría ser, Meade y Anaya. Anaya, siento que sí votaría por Meade. Anaya, los debates como que he visto que se ha desenvuelto mejor un poco. Ah, ok. Híjole, pues no, no, la verdad no sé, pues yo creo que, pues de, seguro que Obrador no, porque todos le estaban en contra de él, ahora sí que todos le estaban tirando, como que no fue debate. Híjole, pues ahí sí me la pones difícil, pues yo creo que por, por el PRI a lo mejor, entonces siempre hemos sido PRIistas. Yo creo que sí, sí influyó mucho el debate, pero te digo, ahora como que no hubo debate, como que todo fue un complote de todos en contra de uno, nada más, pero bueno, sí, sí. Para mí, ayer se la llevó este que se llama Anaya, porque sí dijo algo bueno para, por ejemplo, que hablan sobre el más de migración, dio buenas opiniones, yo hasta me lo alcancé a ver, sí, sí me gustó, por Anaya. ¿Por Anaya? Desde que, pues, se inició, lo que pasa es que como el peje, que se llama el señor Obrador, no me gustaba por ti bien. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, como que le, como que dice lo mismo que cada año, cada seis años, dice lo mismo y no hay que abrir.